¡Qué mal rollo, tío! ¡Pero que se mueve, joder! Nunca he visto un conejo tan, ¿sabes? Tan grande Y que anda en dos patas Bueno Bueno, en dos patas, sí Pero, ¿me entendéis, no? No, no, tío De verdad, escucha, no, cero bromas Vale, dejemos de bromas ya, ¿vale? Da mucho miedo esa mierda, ¿eh? Lo estáis viendo, tío Da mucho miedo esa mierda, ¿eh? Da mucho miedo esa mierda Acaricia el conejo Me encantaría, me encanta acariciar a los conejos Pero es que este conejo no se presta a ello O sea, no me están dando ganas de acariciarlo Con esos brazos ¡Oh, hostia! Gua, tío, qué fumadón de juego No puedo más, ¿eh? No puedo más No puedo más, tío ¡Ay, me falte, Dios! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Ay, Dios! A ver Eh, necesito hacer una pausa No puedo más, ¿eh? Eh, no puedo más De verdad que no puedo más O sea, hace mucho tiempo que no me... Mira que creo que el último juego que jugué dije lo mismo Hace mucho tiempo que no tengo un juego así Me cagué No hay miedo Simplemente voy a recostarme sobre mi silla Y disfrutar de este videojuego Porque hay que entender que hay trabajo detrás de esto Hay un diseño Una edición Un guión ¿Qué hago ahora? Pero el conejo de mierda me ha roto la bombilla, ¿eh? Va, tío, es que esto es una fumada Es que no puedo más Es que lo del conejo me acaba de matar, tío ¡Va, va, va, va! ¡No puedo más! ¡No, por favor! ¡Qué cuco, eh! ¡Qué cosita! Mira, tío Este conejo ya me gusta, ¿eh? Más pequeñito Accesible Es un conejo bonito de ver, coño ¡Ay, me falte, Dios! ¿Eh? Mira, cosita Ese es mono ¿Ves? Ese conejo chiquito me hubiera gustado ver ¿Eh? O sea, accesible de que es bueno O sea, accesible en el sentido de que Coño, que se puede acercar uno a él Hablar con él ¿Sabes? Oye, conejo, ¿qué te perturba? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué puedes caminar? Si eres un muñeco O sea, puedes hablar con él ¿Por qué puedes caminar? Pregunto No por nada, ¿eh? O sea ¿Y ahora? ¿A dónde voy? ¿A dónde ha ido él o dónde viene? ¿Ya jugué él y terminé? ¿Eso lo he cerrado yo? ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Vaya Cristo! No puedo más, tío Olé, 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 olé ¿Y a dónde voy ahora? ¡Hostias! ¡Shit! Me encantaría ser tu contraseña, la verdad. ¡Teletavizón! Sí, sí. Voy a cantar el líneo del Betis. Me tranquiliza. Olé, 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 olé. Betis, olé. Olé, 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 olé. Betis, olé. ¿Pero qué, qué? Joder, yo no puedo más, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Qué susto! Está sucio el conejito. Está sucio el conejito. Por ser el conejo hay que limpiarlo siempre. A ver, es verdad. O sea, no hay mentirio ni un momento. Hay que tener higiene, chicos. ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? ¡La llave! With this key, I am open the box. ¡Susto! ¡Susto! No, me están tan... Viene, 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 viene. ¿Qué va? ¿Yo? ¿Dónde? ¿Yo susto de qué? Susto de esos cobardes. A mí en estos juegos me los follo. Mira, mira, me los rocheo estos juegos. Mira la caja de Zelda. Abre. ¿Qué es esto? ¿Un diario? Suapo ya. Mira. Querido diario. Hoy es el anual... El anual. El anual opening day of mi campo. Tiki, tiki. Pum. Muchísima gente. Está muy feliz. Y que le van a ayudar. Dice. Se acabó. Ya está. Ya está, ¿no? 1858. Ya está. ¿Se acabó? ¿Qué j... Goti. Me vacilas, ¿verdad? Me estás tomando el pelo. ¿Qué hago en una clase? Tío, ¿qué putas... ¿Qué putas hago en una clase, tío? La noche de 1858. Sí, sí. Que sí, que sí. Que el juego es eso. Y estoy en esa noche, entiendo, ¿no? ¿Se me laggea? No. No, tío, niños. No puede ser. No, tío. Era un puto colegio de mierda. Sí, no, no. Alu, este juego es... A ver. En mi escala de juegos de miedo, porque me gusta muchísimo jugar juegos de miedo. Creo que sí. Lo que estaba diciendo. En escala de juegos de miedo, es muy bueno, ¿eh? Hay que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira. Mar. Kenia. Alma. Solo nombre ahí, ¿eh? Tío, no quiero jugar más. Escuchad, estoy hasta la polla, ¿eh? Que, de verdad, me gustan los juegos de terror. Pero esto es demasiado, ¿eh? Es que... Encima, claro, como hay jumpescares muy fuertes... Sé que va a haber otro gordo ahora. Porque este ha sido como... Ah, un poco así. Te lo meto un poco y tal. Mira, un cuervete. Bueno, vaya por Dios. Qué lástima. Pobre animal. ¡Ay, me falte, Dios! ¡Ah! Ana, necesitamos correr. Es porque el director... Porque el director de imbécil parece ser... Eh... Estaba no sé qué... Bueno. Estaba hablando con alguien, ¿sabes? Sobre algo muy malo y todo el rollo. Y dice... Eh... Tú tienes que creerme, ¿vale? Eh... Avisa a todo el mundo, por favor. Eh... Digi, digi. No tenés mucho tiempo hasta que... Escuchen el closet, que es armario. Bueno. Ayúdame, dice. What an asshole, dice. Es como vaya cara a culo, ¿no? Tío, nada malo puede salir ese sonido, eh. Si es súper feliz. Es una nana, ¿no? Tío, siento que os agobiéis porque voy muy lento, pero no puedo. Es que no puedo. Es que no puedo, literalmente. Y sé que hay un susto. La ca... La caja del Gartiphone de hoy, eh. La caja de Ashocer. Ashocer, ¿eres tú? Eres tú, Ashocer. No me quiero girar, tío. Es que no me quiero girar, tío. Ugu, la otra. Ugu. Aquí pone Ugu. Arre. Mira, 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 mira. No, no, me he equivocado. ¿Sabe lo que pone aquí? Pone. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¿Qué puede pasar? Children, que son caregivers. Decía algo del armario, ¿no? Cuidadores. Vale, vale, cuidadores. En la caja abajo del escritorio. Es que no quiero entrar aquí. Como comprenderéis. ¿Sabes lo que te quiero decir? Caja fuerte abajo del escritorio. Tengo que entrar aquí. Va, la mamá de 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 la mamá. ¿Qué? Anda. Calla, niño. Calla, calla, calla. Calla, tío. Por favor, déjame coger esto. ¿Qué viene? ¿Qué está a la derecha? I need to spray de sleeping gas o a the children in the transform in the hospital. Bueno, hay que hacer cosas. Estoy cagao, loco. Especial boy. No tiene padres o relativos. Y se convirtió en mi favorito. Porque es muy parecido a mi hijo Iván. Me gusta muchísimo verle. Jakov es un buen boy. Lo que sea que no le gusta hablar, tiqui, tiqui. Pero entiende todo. El tío es listísimo. In the afternoon, tiqui, tiqui. I have to meet Alexei, tiqui, tiqui. Nos ordenó que muchísima cosa. Este día ha llegado. Jakov va a ayudarme con esto. ¿Han te he dado a mí? No, antes o después. Antes, sí. Antes de dormir, el niño se inventa historias de terror. Muy bueno ese niño, ¿eh? Y bueno, esto puede distraerle, dice. No he entendido nada, la verdad. ¡Ay, me falte, Dios! El filtro está perdido. Y el gas... Y el cristal está roto. Estoy escuchando a alguien. Tío, es que se escucha como que la gente anda a tu alrededor. ¡Qué puto mal rollo! Tíos, tenéis que escuchar la respiración. Vale, pues poned los cascos, por favor. Susto. ¡Ay, me falte, Dios! ¿Qué estás hablando? ¡No, no, no, no! ¿Qué estás hablando? ¡No lo estáis viendo, tío! ¡What the fuck! ¡Escucha! ¡No, escucha! ¡No! ¡Tenéis que entenderme! O sea, no, tío. ¡Mira eso! ¡What the fuck! ¡Qué mal rollo, tío! Eso no es un conejo. ¿O sí? ¡No, no, no, no! Tío, no, escucha. Está muy bien hecho eso, ¿eh? No puedo ir. Es que no puedo ir, lo entenderéis, ¿no? ¿Me está baiteando el sonido para que mire para otro lado? Apaga, apaga, apaga. Apaga, apaga. ¡Qué miedo! Señora, ¿que me puedes salir a jugar? Que no importa, que no importa. Que no importa, que puedo... ¡Qué perro, chaval! ¿Sabes la movida? Que encima, os cuento, ¿vale? Se va ahora, yo no tengo el susto, y ya no sé cuándo va a venir el susto, entonces es peor. Jugar, no, claro. Verito de tu casa. ¡Qué divertido! Jugar, pues jugar a usted. Che, para emoción. ¿Qué hago? Tengo que... Tengo que poner el gas, ¿dónde? ¿Dónde es el gas? Escucho a alguien por aquí, tío. ¿Arriba dónde? Debajo de la puerta. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Ajole! ¿Qué pasa? La máscara, ¿pero qué hago? ¡Alarma, alarma! ¿Qué hago? ¡Lo tengo detrás! ¡Ay, me cago en la puta! ¡Ajole, inmécil! ¡Ay, no puedo más, tío! ¡No puedo más, tío! ¡No quiero jugar más, tío! ¡Lag, otra vez! Escucho a alguien. Yo normalmente veo muchos gameplays de terror. Y me paro toda la polla. Y los puedo ver y no me asusto, de verdad. O sea, bueno, a ver. Te asustas a veces. Pero yo jugarlos no tiene nada que ver. Me va a dar un susto. Está cerrado. Hay alguien detrás de ella. Excelente. ¡Qué maravilla, la verdad! O sea, verlos es muy divertido. De verdad. Yo, de hecho, adoro el género terror en los gameplays. Ver a gente jugar juegos de terror me encanta, ¿vale? De hecho, principalmente también por eso lo hago. Porque como encaja mucho con el contenido que me gusta a mí consumir, pues me gusta hacerlo, de verdad, de corazón. Pero jugarlo... No, amigo. Lo siento mucho. Pero es que es otro mundo. Y más este juego, ¿eh? Este juego es muy gordo, ¿eh? Yo te juro, yo siempre dije, si hiciera así y tal, algo de vídeos y tal, haría, júrtelo siempre. Pero, claro, cuando lo juegas dices, soy imbécil, ¿vale? Me faltan cinco veranos. Me pegan mis padres. Nadie me quiere. No tengo amigos. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno. Me he hecho daño hasta en el labio de arriba, tío. En serio, me he hecho daño de verdad, ¿eh? Me he mordido el labio sin querer. Y no ha sido en plan sexy, ¿eh? Que os voy antojando ya. No. Me lo he mordido porque soy idiota. Y me he cagado. Me he hecho caca. Y de la fuerza, mordí. Caca. Te has asustado, ¿eh? Cuidado. ¡Ay, me falta, Dios! ¡Ey, cuida! Ah, que hay una... Se te ha advertido que te pires. Vete de aquí. Susto. Susto. Me voy a hacer caca. No puedo más. Susto. Ay, el diario de María. No me lo puedo creer. Sí soy. Claro, es María la que me atormenta. Ya entiendo todo ahora. Se tenía que llamar el diario de María. ¿Te lo puedes creer? Que todos los seres crueles del mundo son María. Como mi ex. Buah, qué susto me voy a comer, Agus. Ayúdame, tío. Me voy a girar, Agus. Quiero que te asustes conmigo y digas... ¡Y yo! ¿Vale? ¡Y yo! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Agus, te reto a jugar este juego. El stream. ¿Qué tienes polla? Ah, qué bueno. Se lo ha visto. ¡Adiós! Ay, Laura, Laura. Súperame ya, ¿vale? Súperame ya, Laura. Súperame, ¿vale? Mi ley de palabra, sí, por favor. Presentaos a Laura. Que nos conocimos en aquella avenida, ¿eh? Se reluce la luz verde en tu calva. Muchas gracias. Cuando se te cayó... Se te cayó las bolsas, ¿eh? De la compra. Yo iba a una pequeña librería a adquirir un buen libro de Paulo Conejos. Y cómo se cayeron nuestros libros fortuitamente en el mismo sitio y rozamos nuestras manos. Nos miramos fijamente y dijimos... Ey, ¿estás bien? Fue precioso, Laura. A ver, luego... No se voy. Grande, Chincha. Ahora agradezco todas sus, ¿vale? Es que estoy muy concentrado, la verdad. En no cagarme. ¡No me falta, Dios! Mi amiga Ana. ¿Como que todos los seres crueles nos llamamos María? Ja, ja, ja. Eh... No, no, no. A ver. Lo puedo explicar. María, es que tengo un trauma, ¿vale? Tengo un trauma, ¿vale? No, no lo tome... No tome las marías. Obviamente hay marías buenas, ¿eh? ¡Ajú! Eres de los pocos que en juegos de terror me hace reír. Ja, ja. Gracias, Mago. Me gusta, me gusta. Es como un... Tienes que agarrar... Tienes que coger... Vale, mi blog de notas. Ok, gracias. Te han borrado el mensaje, pero eh, luchador, guerrero. ¿Y dónde está? ¡Ajú! Lo que me preocupa no es que sufras jugando juegos de miedo. Lo que me preocupa realmente es que después de tantos años no hayas superado lo de María. Ya morbo, hijo. ¡Hostias, cagullene! ¡Gome, Laura! ¿Qué tal? La verdad que nunca había visto un cacahuete tan pequeño. ¡Ay, me falte, Dios! Por eso gritaste, ¿no? Como una perra, ¿eh? ¡Ah, no! Ya basta ya, ¿eh? La broma. Eh... Basta ya. Silencio. A ver, vamos a continuar, por favor. I know... Sé lo que ha pasado aquí. Déjame ayudarte. Tell me, where are you? Yo soy la puta parca. ¿Vale? Témeme. ¿Y ahora? Lo más complicado de streamear esto es... Atender a las subs y a no cagarme, ¿sabes? O sea, me cuesta mucho no defecarme ahora mismo, ¿eh? Grite del susto calvo. ¡Ah, güey! Ya no le digan cosas que se pone cachondo. ¿Qué hijos de puta sois, tío? De verdad, ¿eh? ¿Queréis calmaros? ¡Anda! Como si estuviéramos cinco años compartiendo notitas. ¡Apártate como un hombre ya! ¡Hostias! ¡Ay, me gustas! ¡Ja, ja, ja! Y le pasa la nota. ¡Imbécil! ¡Qué huevo, coño! ¡Bobo! Llaman al cell phone. Mira, Agus, le puedes regalar esto a tu hijo, ¿eh? Bueno, a mi hijo. Me apetece muchísimo. ¡Goder! ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Está el puto conejo de mierda. No quiero volver a ver el conejo ese. No quiero ver el conejo ese otra vez, ¿eh? No, no, no. No quiero volver a ver ese conejo. Ese conejo nunca más lo quiero volver a ver. De verdad, ¿eh? Ahora me voy a ir y se va a ir el conejo. En cuanto me dé la vuelta se va a ir el conejo. Es un baiteo. Puto conejo, ¿eh? Este tío juega al LOL. Me está baiteando, ¿eh? Ya veréis. ¡Qué cuco, eh! También te digo. Míralo. Es que, claro, pequeñito así te es mono, güey. Es cuco, en realidad. Claro, si fuera el otro conejo raro, sí. Pero este es cuco, este pequeñito. Este se, bueno, se deja... Se deja querer, ¿no? Este conejo. A ver, vamos a escribir otra vez. Es mono, ¿eh? Claro, ¿eh, tío? Claro, lo que pasa es que te puede matar. A ver, he leído que a la gente que... O sea, que gente ha sido... O sea, ha sido asesinada aquí, ¿vale? Que han matado gente. ¿Vale? Es el rollo. ¿Lo has hecho tú? Dime. Y después te podré ayudar. Sigamos comunicándonos como idiotas. ¡Maduren! ¡Maduren! Carola, por favor, no digas que los conejos pequeños son pocos. Y monos que después se saca de contexto. Bueno, como si no se me... Como si no me sacaras de contexto... De contexto todo el rato. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que... Tradición. ¡Maduren ya! Déjense de jueguitos con un noticio. Prefiero que le invites a un yinling que el puto conejo cabrón. Que hará sacando la lengua. Le voy a dar una copa a tu hijo, ¿eh? Totalmente. Sí, sí. Vale. Recordemos. El conejo ha corrido para allá. Volvemos aquí. Susto. Ya. Hijo puta, ¿eh? Es tímido, ¿eh? Quiere que me vaya para que no, ¿sabes? Como que... Hay que dejarle espacio. Fui acusado, pero no lo hice. Vete de aquí. Te lo está... A ver. Yo entiendo que tengas... Que quieras investigar. Agus, eso es tener un hijo que se ríe así. Pero ¿por qué no se va? Si le está diciendo que se vaya. ¿Esto es tener un niño? Yo no quiero tener hijos nunca, ¿eh? Para que luego se ríe así de noche. Los cojones, ¿eh? Tu hijo es muy feliz. Mi hijo es imbécil. Carola, el terror de los conejos. Se dice que de tenerles miedo pasó a adorarlos y acariciarlos. Peluditos y sabrosos. Sí. Qué monos. Qué cojo son conejos. ¿Y ahora? ¿Qué se supone que debo hacer? Leopadino, gracias por el tiro 1. Ahora agradezco la sus. Vale, discúlpame de verdad, ¿eh? ¿Qué hago ahora? Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno. Pues nada. Vale, por Dios. Ok, Neles. Ya tuviste tu minuto de... De gloria. ¡Hostias! ¡Qué alto está, tío! ¿Es tu nombre, Jacob? ¿Has vivido aquí solo por muchos años? No lo sé, pero hay alguien abierto. ¿Te puede asustar? ¿Te puede asustar? Pero, pero... Vamos a ver, Selene, hija. ¿Me llevo asustando cuarent... ¿Me llevo dos horas asustándome, Selene? ¿Me quieres ver morir o qué? Selene, hija, de verdad, ¿eh? Yo a mí... Mira que... ¿Verdad? ¿Por qué no te puedo cargarle al puto lol, espabila? ¡Hostia! ¡Toma! Además, yo no me asusto, ¿eh? ¿Qué te crees? ¿Que venías aquí a ver sustos? Venga, a ver. Ander, hostia. Check this. Tío, de verdad, odio... Os lo juro, odio cuando ponen pasos y no ves nada, ¿eh? ¿Sabéis? Hay una cosa que es el miedo de... De los seres humanos. Que es el miedo a lo que no puedes ver. Esto es un estudio que hay. Un estudio que yo he inventado ahora mismo. Sí. Aquí podemos comunicarnos con nuestros amigos. Qué divertido. El conejo de mierda, ¿no? Este amigo. Protegemos este sitio porque es nuestra casa. A mucha gente... Mucha gente viene aquí solamente para romper nuestras cosas. Que hijos de puta. Entiendo que estén cabreados, ¿eh? También te digo. Pero mis amigos nos ayudan a conducir fuera a los extraños. En plan... Tengo miedo de que alguien me vea a mí... Y me diga... Ah, o sea que el conejo en realidad... Me quiere echar del miedo. Pero como soy idiota me sigo quedando. Pero... Pero, 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 pero... Yo no... Al conejo ya le suda la polla, ¿eh? Se pone ya que lo vea bien. Dice... No, no me escondo ya. No se va. Dice, está flipando. Dice, tío, no se va. Tengo que hacer algo. El conejo ya... Llega a un punto que dice... No, es que me dejo ver ya. Este tío... Ay, me falte, dios. Joder, macho. No puedo más, tío. ¿Quiénes son tus amigos? El conejo... Einstein... Va a correr el conejo. Muchísimas gracias. Los espíritus de este lugar, dice. Ellos que fueron torturados aquí. Ellos, pues bueno, se continuaron aquí, todo el rollo. Ese día... Hostia, básicamente que aquí hubo un tío que envenenó a todo el mundo. Y ahí está la referencia del gaso. Tiene historia el juego y todo está guapo, ¿eh? O sea, que fueron asesinados. Susto. ¿Pero por qué tengo que pagar yo por ese tío? No tiene sentido. Bueno, eso fue flojito. La verdad. ¿Ves, Ellis? No me asusto, amiga. Todo esto fue planeado por el director del campamento. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de persona...? Sí, ¿con qué tipo de persona estaba hablando ella? ¿Y tú con quién estás hablando? ¿Qué decirse qué? No sé. Escucha. 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 No, no, ¿eh? Ya te hablaremos después. Déjame pasar notas a mi crush. ¿Y ahora? Ya no está claro. Obviamente. I see you open the window. ¿Qué vas a estar? Mira. No cojones. No le temo al dolor ni a la muerte. Joder, cuantísimo. De verdad, ¿eh? Estás muerto, pero tienes tiempo. Claro, tienes tiempo. Todo es ella. Vi a nuestro director hablando con alguien en un viejo hospital cerca del campamento. Ellos dijeron o asumieron o sintieron o algo así, ¿no? Que harían su trabajo por la noche. Después me di cuenta de que estaba conectado con nosotros. Pero no pude avisar a todo el mundo. Nunca vi quién estaba ahí. Porque yo estaba muy... Estaba acojonado o lo que sea y escondido. En la mañana fui para... Bueno, al edificio otra vez y no encontré a nadie. Ella no estaba allí. A salvo, ¿no? ¿O qué? Intento traducirlo como puedo. Que en mi inglés un poco te cuento, ¿no? Pensé que el hombre y sus asistentes habían cogido todo, lo habían tirado todo y lo habían escondido en los cuerpos. Y habían escondido los cuerpos en esa construcción. Tuve que estar allí y vivir en la ventilación. Hostia. Solo a veces iba a las habitaciones. Pero entonces es buena gente. ¿Por qué me asustáis? Paren, paren. El susto... Va a cambiar el susto. Va a ser ahora en cuanto me dé la vuelta. El susto tiene... Tiene que cambiar el susto. La construcción abandonada. ¿Puedo entrar ahí? Estupendo. Este tío retrasado mental es lo que le pasa. Le voy a mandar una noticia que le diga, sigue mi Instagram. Qué susto me voy a comer. No contesto nunca más. No contesto nunca más. No contesto nunca más. Y me como yo... Y me como yo el muerto de tus putos amigos de mierda. Graciosos, ¿no? Guay, qué fumada, tío. No tengo miedo, me suena, polla. ¿Qué te voy a contar a mí los sustos? Me lo meto por el culo. Yo quiero hospital, decía, ¿no? No. 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 Es un hospital. No me puedo creer que esté en un hospital. No me lo puedo creer que sea tan imbécil estar en un hospital. No sé si os pasa, ¿eh? No sé si os pasa, ¿eh? Es un hospital, tío. Escucha. Eh... Hay límites, ¿eh? Hay límites. Es que es un hospital, loco. Es que... Es que es un puto hospital, tío. Es que me cago en San Dios, tío. Para fenómeno paranormal, tu fantasma y encima calvo, jajaja. La risión. O sea, acaba de abrir la puta puerta, ¿eh? Ay, me falte, Dios. Xincha 24, gifte, tirón, súbito, verito, 2727. Te y aves, givén, 2 gifte, subzín, de chanel. Ay, me falte, Dios. No me lo... ¡Que se escuchan en las puertas cosas, tío! Es que se escuchan ruidos... ¿Pero pruebas de qué? Si está escuchando ruidos por todas partes... Voy a tener que acercar la vista ahí, ¿verdad? ¡What the fuck?! Está muy bien hecho esta mierda, ¿eh? Me voy a comer un susto que se va a cagar Jesús. ¡Qué güey, Dios! Me hice caca. Eso fui yo, ¿eh? Fue un pedo. Me defequé. Eso, eso fue mi culo. No, tampoco fue un ser. El timing. ¿What the fuck? Voy a crearte una erección para relajarte. Ve, 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 ve. ¿Qué? ¡Uy! ¡Hostias! ¿Cómo lo has hecho? Después de la guerra, docenas de niños acabaron con los padres y un orfanato tiki-tiki mantenimiento de militar. ¿Pero cómo voy a mirar para atrás, chicos? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Me quedo aquí ya. Tío, no puedo más, ¿eh? Eh, es... De verdad, pero cagón. Pero vamos a ver. Lionel. 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 ¿Quieres jugar? ¿Eh? ¿Lionel? Cagón, dice Lionel. ¡Buah, tío! ¡Qué mal rollo, joder! No, no, te lo pido, por favor. No, no, no. Quiero el conejo. Volvamos al conejo. Volvamos al conejo. Volvamos al conejo, por favor. Quiero volver al conejo. No. Quiero volver al conejo. Quiero volver al conejo. No quiero la niña. Otro corredor. Quiero el conejo otra vez. ¡Oh, Dios, y la puta! ¡Qué es esto! ¡Puah! ¡Qué la gestia! ¿Qué? 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 Me he cagado en tus bustos muertos. ¿Vale? Es lo que he dicho. ¡Puah! ¡Ay, qué rico, eh! Cada vez que están en nalgas. Bueno, tengo una parte pegada a la silla, pero la recuperé. Muchísimas gracias, eh. Le rezo a estas nalgas, eh, bebé. No sé. Tío, no. Chicos, es exagerado, eh. ¡Ay, me falte, Dios! Del otro también, desde su casa. Enviando la inscripción, tranquilo. Reposado en su sitio, ¿no? ¡Oh, cagón! Claro que sí. Soy muy valiente, estoy de otro hogar. Tío, no conocía este juego y es bueno, eh. ¡Hostias, puta! ¿Qué he cogido? He visto a la niña de mierda y no sé qué he cogido. Un armario. Una loba en el armario. Tiene ganas de morir. Ah, es una radial. Vaya escándalo, eh. Se va a enterar todo... Todo ahora... Todo lo espíritu se va a enterar de que estoy aquí ya, eh. Santa madre de Jesús. En nombre de Cristo. Yo te santiguo para que no pase nada. A ver. Eh, no sé. Eh, no sé si haré esto a la mañana. Eh, more like de silueto de shadow. Va, piqui piqui. Tengo miedo de seguirla y mover el closet. Bien, pero sí. Pero vas. Bueno. Eh, mucho voz que dice. En la camina de los productos. Me suena apoyar. Me quiero ir aquí. Te cuento el temario, ¿vale? Me hago caca. Puede ser que los muñecos tengan como una forma física enorme. Porque el conejo había uno más grande. Y esta muñeca parecía la muñeca gigante ahora, ¿sabes? Trata de mover el closet. Lo intento, eh. Pero no... O aquel. A los techos no estás mirando. Y no voy a mirar. Ya, te lo digo ahora. Natalia, de verdad. Lo intento, Natalia. Pero... Tú estás en tu casa, Natalia. Con tus quehaceres. Tus cosas que te incumben a ti. Eso lo entiendo. Estás muy bien. Estás feliz. Y me alegro, eh. Pero... A ver. Sé que lo que estoy haciendo está mal. Pero no tengo otra opción. Tengo que saludar a mi hijo Iván. Que le follen a Iván. De verdad, yo... Libre. Fui... Bueno, fui afortunado de que Alexei Servetchev... No sé qué. Pues dijo que quería ayudar también, ¿no? No debería dejarle caer o morir. Supongo, no. O lo que sea. No one should know about our affairs. Que no sé qué es la verdad. ¿Qué? ¿Quién? ¿Sí? Diga. Ah, pues te ab... Ay, ¿pa' qué abierto? ¿Pa' qué abierto? Soy imbécil. Se han llamado. ¿Pa' qué abres? ¡Ah! Creo que me tenía que dar la vuelta y he hackeado el juego. Venga, putita. Asústame ahora si quieres. Tienes putos huevos. Imbécil. Me asusta igual un poco, eh, pero... ¿Qué? Es que aquí operan, aquí hacen cosas turbias, joder. Bueno, tú vean, no. Salvar vidas, ¿vale? Pero... ¡Ajú! Un saludo para todos los sapos cuyaos de Chile. Que están disfrutando como el Carola se caga entero. Como debe oler esa silla. Es que se escucha correr, agente. Grande, chaparacha. Muchas gracias. No tenía tiempo a salvar... No, a salvarle. No... No lo creía. Esto no podía estar pasando. Eh... Esto no es mi banet, chaval. Una cosa. Eh... Le salvaré. Tengo que encontrar... A donor. ¿Qué es un donor, chicos? Urgentemente. No, no. Yo no pienso mirar el techo, eh. Olvidaos. Al techo no voy a mirar más. La habitación de la tortura. Ah, un donante. Un... A donor, claro. Un donante. Es que se ve que no sé dónde están las cosas. ¡Eso me acojona! Tengo que esperar aquí, ¿verdad? Para que venga. ¡Ajú! Se viene el cum. Va a salir. Es que cada vez que vengo... No, no. El juego está muy bien. ¿En serio tengo que mirar el techo? ¿Dónde? Aquí al techo, ¿verdad? Ese mensaje en ruso pone a que te ayudaba a morir, lol. O sea, que ha sido tú, ¿no? O sea, que ha sido tú, ¿verdad? Te he pillado, eh, perro. Estás hablando aquí con el detective Waldofaldo. Es aquí, ¿no? Aquí hay algo. Está muy bien. Están muy bien hechos los sonidos. ¡Anda! Vale, vale. ¿Qué? O sea... ¿Qué? No, por favor. Estaba muy tranquilo. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Me voy a comer un susto. Me voy a hacer... Me meo. Burro. ¿Qué? 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 No puedo, tío. Claro, hablar me... Me ca... ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? Qué innecesario, tío Qué putamente innecesario Era eso, tío Qué putamente innecesario Era esa mierda, tío Grito de hombre Pedazo de perra ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¡Apaches! Tío, no me gusta jugar Es que digo cosas raras cuando me asusto Es raro, ¿eh? ¿Qué he dicho? ¿Apaches? ¿Qué he dicho? ¿Apaches? Oye, ¿estás bien? Te noto un poco cagado de miedo Estoy de puta madre Estoy ahora mismo He dicho apache, ¿no? Me he comunicado un idioma extraño He dicho como... Cuidado Estoy paulina, bueno, como nunca he estado ¿A dónde he ido? Ese ser... Has dicho que te has sacado ¡Apaches! ¡La puta que estás cuaca! ¿Qué dices? ¡Qué coño! ¡Me cae un dios, joder! ¡Ah, loco! No juego más, ¿eh? No quiero jugar más Se acabó, ¿eh? No, no, no Paso No, no, no ¿Qué va? Me tengo que duchar... Me tengo que duchar, literalmente Guau, no me esperaba ese susto ahí, tío Porque justo han metido el niño de mierda Es... No puedo más Ahora ya me espero cualquier cosa, la verdad Ya me lo como, me lo como Me lo como ya Estoy en el otro lado ¿Cómo se llaman estas mierdas de las plumas, tío? Como un atrapasueños, ¿no? Vamos, que en caliente ni se siente XD Qué bien hecho, están los sonidos Susto ¡Ah, joder! Se va a ir, se va a ir Ahí está Yo también estoy cagada y gritando Grande, Ibus ¿Por qué no se ha... ¿Qué? ¡Ay, me falta, Dios! Deja uno que... ¡Ah, joder! Te acerco ropa limpia y papel de baño Uno que... El dolor de una madre que ha perdido a su hijo No sé qué, pero no puede ayudarme A ver, si no quiero ir ya Me suda, pues yo quiero acabar ya No está el cuerpo No está el cuerpo Hay como esqueletos muy pequeños No me gusta, ¿eh? Ah, no, no son pequeños Son de pequeños Se agradece de veras No pasas miedo, cara Revolviéndose de la ría Gir arde... A ver, aquí están los documentos del 58 Alexis, no sé qué Con... Sobre su madre María Bueno, no Hablaba sobre su madre María Hablando que Porque él iba a participar en esto Y que se... Bueno, no quería Trabajar con ella Después fue el caso en cuestión Y quién... ¿Cómo? ¿And who was she? O sea, con quién estaba hablando, ¿no? Ah, con quién estaba hablando Cuando Jacob la vio Eh... ¡Ajú! Qué coincidencia Que el espíritu sea mi María Pasa algo La muerte fue certificada En el documento No sé ni hablar De documento Este es su hijo, Iván Se murió en la caída del 50 Aparentemente No podía estar Y se volvió loco Eh... Ella intentó salvarle Mal Y le tocó ¿Cómo? And she lost touch with reality O sea, perdió el toque Con la realidad, ¿no? O sea, se volvió loca Por woman Por mujer Bueno, más o menos Otoño ¿Cómo otoño? Fall es otoño Ah, oh, mira Es caída también Fall es... Le digo más Certificado de muerte Qué susto Me voy a comer ahora Hay que dar vuelta Hasta que el juego diga Pum Y me coma un susto O sea, esto es así Qué cojones Sí, sí, lo grabe Está muy bien este juego, eh Gráficamente El sonido es espectacular, eh El sonido es espectacular Si tenéis cascos Me entenderéis El sonido es increíble Mira, chequete el Tarkov Arriba No El sonido es bestial, eh Está muy cuidado, tío O sea, es de los mejores Posiblemente de los mejores juegos que he jugado Y tiene lore, eh Tiene... Casi me quedo sordo, loco Mmm, patas Mmm, patas Está caminando adelante Va a venir a... ¡Joder! Dije, va a venir algo hacia mí No me he cagado más Qué puto mal rollo, tío Como sabía que iba a pasar Sabía que iba a pasar Sabía que iba a pasar Menudo colgado, bro Es que... Es que no sabía que iba a pasar Qué mal rollo, tío De bicho ¿Y él otra vez, eh? Qué calazo, loco Qué putos huevos este juego ¿Quién ha hecho esto, tío? Puf Y me queda un susto de ocho seguro, eh Qué puto mal rollo, tío No, pero hay que seguir jugando Aún todavía, en serio ¿Esta música de... ¿Lag? Tío, con esta música no puede pasar nada malo Es que no puede Ha vuelto a escribir, eh Hola, Jacob No necesitas de tener miedo Hostia, se ha ido, ¿no? Dice que protege hasta este lugar, ¿no? Porque ahora está bien, ¿no? Ahora es mi casa, ¿no? Dice Estoy orgulloso de que esta investigación Se volviese muy interesante y única Eh... Intenté resolver el misterio del 58 Y ayudar a Jacob A encontrar un... La paz y... Y libertad Puedes leer Sobre esto En mi Lola Pero tenemos que movernos Eh... Me voy a otro lugar Con otra terrible historia Donde las brujas suelen vivir Eh... Y donde yo Tengo un uso Un caso inusual Te diré más acerca de ello después Goti, eh Goti Chavales, momento del Goti, eh Sí señor Goti, eh Muy bueno O sea, es duro, eh Cuidado, eh Una pequeña historia Que la verdad He entendido poco Porque estaba cao Qué guapo, ¿no? Goti Goti Hostia, tremendo, eh Y te voy a ser sincero Cuando vi la música del menú Dije Esto es una caca Los cojones Es bueno, eh Es buen juego de miedo, eh Chicos Vale En el ranking de juegos Que vamos probando de terror ¿Dónde lo ponemos? Muy alto, eh Ha sido duro, eh Ha sido realmente duro Más jodido que el del otro día, eh Muchísimo más, eh Y tiene más gracia El del otro día era una mierda Era como ir corriendo y ya está Pero es Es de los más gordos, eh Es de los más gordos, eh No sé si quiero ver esto ya Como me meto un susto La mierda del vídeo este Uy Va a hacer otro juego Igual sí, eh Cuidado, eh Ojo Cuidado No ¿Cómo? ¡Ay, me falte, Dios! Vale O sea, entiendo que Somos el mismo tío Porque somos gilipollas Eso ¿Cómo que aún no ha acabado? Pensé que se había acabado ya Eso era el tutorial apenas Está diciendo como muy bajito En plan La mamá de la mamá De la mamá de la mamá Que resque Ah, ah, ah Puta, puta Puta, 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 puta ¡Ah, ay! Chat, no sean feos con él El pobre está todo acojonado Que malos sois Carola Relájate Que te nos vas para otro mundo ¡Entras! ¡Ese! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Cucu! ¡Hombre! ¡Qué guapo! ¡Qué bien está hecho el sonido de todo eso, tío! ¡Buah! ¡Tu puta casa ya, coño! ¡Te follo un puto pez de espada videojuego! Pues nada Eh... No vamos ¡Oh, Dios de la puta! ¡Que es esto! ¡Buah! ¡Que la gestia! ¡Hey! Nunca he visto un conejo tan... ¿Sabes? Tan grande Y que anda en dos patas Bueno Bueno, en dos patas sí